Los libertarios intentaron hacerle un boicot a Spotify y al Aliexpósito por el uso del lenguaje inclusivo en un tweet. Nadie puede negar que son originales a la hora de encontrar nuevas maneras de ridiculizarse. Su capacidad para promover el libre mercado boicoteando empresas es sin duda innovadora. Hay que reconocer su valentía al enfrentarse al peligrosísimo uso de letras X en el lenguaje. Todo un acto heroico. Es impresionante cómo logran sentirse oprimidos por un tweet, demostrando una sensibilidad digna de elogio. De la mano de Esteban Glavinich y Daniel Parisini, Traductor Te Ama y El Gordo Dan según sus shit names, o sea, sus nombres de cagón en X, los libertarios iniciaron una campaña para darse de baja de Spotify tras un tweet que promocionaba el nuevo tema de Aliexpósito, no me importa, utilizando lenguaje inclusivo y llamándola madre de todos los argentinos, reemplazando la O por X. Los libertarios, que defienden las libertades individuales y la mínima interferencia del Estado, se indignan porque una plataforma musical ejerce su propia libertad al usar lenguaje inclusivo y promocionar a un artista con visiones progresistas. Son la versión retrasada mental del nudista que se queja porque hay gente en bolas en la playa. Les chupa la pija la opinión de los cucas, pero 3X en un tweet ponen en peligro a toda la sociedad misma. Le tienen miedo a la evolución del lenguaje y la cultura porque cada vez van quedando más lejos del último eslabón, ¿no? La Lucy a la que los Beatles le dedicaron Lucy en el cielo con diamantes ya les quedaba lejos en la cadena evolutiva. Imagínate ahora. Debe ser muy divertido jugar al Scrabble con un troll libertario y meterle muchas X en las palabras. ¡Triple puntuación de palabra! ¿Qué es esto? ¡Redistribución socialista! Toda la situación subraya una resistencia profunda a la evolución del lenguaje y a toda forma de cultura que implique alguna belleza. Pero además, la ironía deja muy en evidencia que no son más boludos porque no tienen tiempo. Se la pasan denunciando la censura a sus propias ideas, ponele, y defienden los mercados libres y están orquestando un boicot para censurar a un artista y a una empresa que ejercen la libertad de expresión en un mercado libre. Se creen superiores en todo, pero de verdad piensan que el alias posito es una especie de agente secreta que infiltra ritmos pegajosos en sus mentes. Están convencidos de que el algoritmo de Spotify es un plan de la Agenda 2030 para controlar sus gustos musicales e infiltrarles el virus cuca. Los libertarios se preocupan más por las X en un tuit que por las X de las casillas de derechos que están tachando. Acciones como estas, aunque sean ridículamente idiotas, ayudan a instalar en sus bases que la verdadera amenaza es una canción pop y no la pérdida de derechos fundamentales. En el marco del desmantelamiento del estado de bienestar, de la quita de derechos, del saqueo de recursos, este evento puede parecer una pelotudez, una nimiedad. Pero analizarlo sirve para poner en evidencia la persecución ideológica que está en la matriz de la Agenda Libertaria. Acusan a Spotify de micromilitancia kirchnerista woke y atacan a Lali por sus posturas políticas. Que lo boludo no tape lo fascista. Si lo boludo tapa lo fascista es porque lo trivial se utiliza como cortina de humo para agendas más siniestras. No volvamos a subestimar el poder de la estupidez libertaria. Además, acusar a Spotify de micromilitancia kirchnerista woke es como culpar al termómetro por la fiebre. Tal vez si enfocaran esa energía en combatir la desigualdad, no necesitarían boicotear canciones para sentirse útiles. Atacar al aliexpósito por sus posturas políticas mientras promueven el saqueo de nuestros recursos es el equivalente libertario al pan y circo. Sin el pan, por supuesto. Y con el circo acusado de ser Agenda WOC. El boicot libertario es como una tormenta en un vaso de agua. Pero esa tormenta de pelotudez infinita es también el preludio de un tsunami que arrasa con nuestros derechos y con nuestras libertades. Mientras distraen al público con polémicas sobre una canción, avanzan en políticas que van desmantelando el Estado. Es el arte de la distracción disminuido a la categoría de berrinche tetón. El fascismo siempre prefiere el camuflaje de la banalidad para avanzar sin ser detectado. La diferencia con el fascismo libertario argentino es que los libertarios son boludos. Entonces los mandan a camuflarse para que no les detecten el fascismo y se disfrazan de Mussolini. Acusan micromilitancia mientras practican la macrocensura. Se dicen libertarios y su obsesión por controlar el discurso ajeno es casi tan grande como su obsesión por cobrar un sueldo del Estado. Este tipo de campañas que parecen inocuas por la torpeza, por lo ridículo, o sea, por Ramiro Marra, va normalizando la persecución ideológica y la propagación de discursos de odio que, ante el deterioro de todas las condiciones de vida digna que generan sus políticas, terminan siendo las principales herramientas para consolidar su autoridad. Ramiro Marra salió a botonear frente a Spotify Internacional lo que había hecho el Community Manager de Spotify Argentina y a anunciar su suscripción a YouTube Premium como si fuera un gesto de rebeldía digno de ser publicado. Como no saben nada de la historia argentina, no aprendieron nada de cuando nosotros publicábamos en Facebook como si fuera una genialidad cuando no dejábamos propina en los bares que ponían TN. Nuestra idea más idiota es una genialidad para ellos. Anunciar su cambio a YouTube Premium como acto de rebeldía es como dejar de ver un canal de televisión para protestar contra el gobierno. Una revolución desde el sillón, con control remoto en la mano. Che, pero nosotros también hicimos eso. Callate, no es momento de autocrítica ahora. Además, suscribirse a YouTube Premium para rebelarse contra Spotify es como pasarte de claro a personal para luchar contra las telefónicas. Me chupa la pija la opinión de los cucas, así que me voy a pasar las próximas seis horas desinstalándome Spotify, cancelando la suscripción y suscribiéndome a YouTube Premium y armando toda una playlist de canciones que no sean cucas. Por cierto, antes de que esta acción valiente y rebelde de los libertarios sacuda los cimientos mismos del kirchnerismo y cambie el rumbo de la historia argentina, entra a peroncho.com.ar y hace lo contrario de lo que hace Ramiro Marra. Suscribite a peroncho.com.ar. Lo más gracioso es que el boicot que intentaron los libertarios le salió como un discurso de Milley en la 1. O sea, como el culo y generando mucha vergüenza ajena. Después del intento de boicot, el tema de Lali se convirtió en número 1. No solo en Spotify, también en YouTube Premium. Ojalá los libertarios ahora decidan que el próximo boicot sea contra el poder adquisitivo de nuestros salarios. A ver si así finalmente sube. El objetivo era silenciar a Lali y el plan le salió tan bien que ahora hasta Karina Milley está tarareando No Me Importa. ¿Podés dejar de tararear esa canción mientras nos besamos? Perdón, Javi, se me pegó. De hecho, la propia Lali aún no dijo nada sobre este boicot. Dicen que va a decir algo cuando deje de contar los dólares que está ganando con este boicot libertario. Encontraron 40.000 kilos de alimentos en la casa de un acusado por violencia de género. Sospechan que son de capital humano. Ponés en un cartón todas las abyecciones de las que es capaz un ser humano y algún libertario grita bingo. El gobierno de Axel Kicillof transfirió 38.000 millones de pesos correspondientes a la última cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal para municipios de la provincia de Buenos Aires. Y es increíble como el muy simple acto de hacer lo que dice la ley, o sea, hacer lo que hay que hacer, ya es hacer todo lo opuesto a Milley. Con hacer lo que corresponde, Axel ya es el gobernador que más se opone a Javier Milley. Y además tiene familia. Y perros vivos. Guillermo Francos fue al Senado a defender la motosierra mileísta y dijo que están logrando que los jubilados no pierdan contra la inflación. Que pierdan contra los remedios, contra las prepagas, contra el PAMI, contra el fin de mes, contra las ópticas, contra la carnicería, contra la verdulería, contra el supermercado. Sí, pero no contra la inflación. Ojo. Además, el hecho de que los jubilados no pierdan contra la inflación se verifica en que la inflación de los primeros tres meses de Milley ya había dejado a los jubilados sin nada que perder. Por lo tanto, ya no pierden nada contra la inflación. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra, se sostiene exclusivamente con tu aporte. No tenemos sponsors, no tenemos anunciantes, no tenemos banca de ningún político, de ningún sindicato, aunque nos encantaría, hay que decirlo. dependemos de la voluntad popular como corresponde a todo proyecto peronista. Por lo tanto, si vos nos podés ayudar a hacer este noticiero, si nos podés ayudar a sostener este equipo de trabajo y a que sigamos haciéndolo todos los días, entra a peroncho.com.ar. Este sábado hay Peroncho en vivo en San Esteban, en las sierras de Córdoba. Vamos a estar cerrando la Feria del Libro de San Esteban en el Centro Cultural de San Esteban con un show a la gorra. El viernes 6 estamos en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires y el domingo 8 en Morón, en Bartolina. El sábado 7 vamos a descansar porque escucho oferta, Dick, y se escuchó el sonido del silencio. Milagro Sala ya lleva 3.238 días privada de su libertad. Ayer, la Corte Suprema, 15 años después del hecho, le puso fin a una de las causas que armó Gerardo Morales contra la compañera. La causa que se inició porque el dirigente radical había recibido huevazos durante una protesta que se hizo en 2009 en su contra y en la que ni siquiera había participado Milagro ni la Tupac Amaru, ni el testigo que acusó a Milagro de ordenar el ataque. Hoy en Chimmy Canal conversamos unos minutos con Milagro. Acá vamos a dejar una partecita de esa entrevista. La entrevista completa la podés encontrar en el canal de Chimmy donde también está el editorial de hoy. Bueno, en este momento de la entrevista Milagro se refirió a algo que hacemos en Peroncho tanto en los shows como en el noticiero y bueno, como parece que a la compañera le sirve. Lo que estamos haciendo nos llena de mucho orgullo y por eso van estos minutitos de esa conversación. Pruebo que sea así, ¿no? Pruebo que sea así. Quiero agradecer también al amigo, compañero Peroncho porque a veces él me manda mensajes y yo, por supuesto que el celular que tengo se lo ha prestado, no es mío. Es como quien decir me vuelve a la vida, ¿no? Porque hay momentos que estoy llorando, que estoy bajoneada y cuando él me llama y me pide que salude es como que me vuelve un poquito la alegría, ¿no? Él no se imagina lo que está haciendo por mí. No se imagina que me está ayudando a poder sobrevivir en estos malos momentos, ¿no? Seguiriendo. Ay, Milagro. Vos no sabés cómo se pone la gente en los espectáculos cuando te saludan y cuando te ven, cuando ven tu respuesta. Hay una emoción muy grande de poder sentirte cerca. Además, en estos momentos tan duros de la patria donde sos un ejemplo de resistencia. Muchos compañeros y compañeras que van al show que llegan angustiados, atravesados por lo duro de la situación social, por lo duro de la situación económica, por la tremenda vergüenza que supone vivir bajo este fascismo deshumanizante, como es el gobierno de Javier Milei. Y te ven a vos, te ven a vos, te escuchan y encuentran también una palabra de fortaleza. Un lugar donde mirar para sentir que no todo está perdido y que vale la pena seguir luchando. Así que el agradecido soy yo y creo poder hablar en nombre del público de los espectáculos. Los agradecidos somos nosotros de poder verte, saludarte y escucharte. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias y le mando fuerte abrazo. Llega la construcción colectiva del chiste, llega el top 3 de Peroncho Delivery. La consigna es ¿Cómo van a reaccionar los trolls libertarios cuando se enteren de que YouTube financió a Kamala Harris? En el puesto número 3, Constanza dice Van a pedirle a Elon Musk que compre YouTube o lo dejan de bancar. En el puesto número 2, Eduardo A. Lagos Torres dice Cerrarán todos los canales de YouTube, empezando por Neura. Y en el puesto número 1, Emilio Caluga dice Van a mandar a dos trollcitos a la sede de Google en Argentina para después salir corriendo como los gordos virgos tetones que son cuando salga el guardia de seguridad. Para mañana la consigna para el top 3 es la siguiente ¿Dónde escondió el gobierno argentino el video del cruce entre Milley y Petro en el G20? Porque nadie lo ve, no apareció. ¿Dónde está? Por ejemplo En el mismo lugar donde escondieron la inteligencia de Lilia Lemoyne. No lo vamos a encontrar más. Participá, escribí en los comentarios de este video usando el hashtag top 3, numeral top 3 y te le damos acá en Peroncho Delivery el único noticiero del planeta que informa, alegra y tercera posición aliza. Te repetimos la invitación para que busques en YouTube Chimi Canal ahí está publicado el editorial que hicimos hoy en Decime Algo Lindo. En Peroncho Delivery te pedimos que comentes que le des me gusta que nos ayudes a que esto siga creciendo que lo recomiendes. Volvemos mañana porque mañana es mejor. Edición y disimulación de errores del conductor Ana Brizuela Cáceres Producción Periodística Luis Arranz y Sandra Massimino Guión, conducción y destacar el boludo que ni con lentes oscuros se puede disimular Emanuel Rodríguez Esto fue Peroncho Delivery la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Y recuerden amigos si se suscriben a Peroncho Delivery le arruinan el día a Patricia Bullrich se le pica el vino al instante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!